Todas las puertas abiertas, aquí tenés vuestra vez, para que nos vuelva mañana. Vamos a quitarle ahora mismo ya el traje, ¿no? Sí, sí. Primero la cabeza. Se queda descabezada. Después el vestido y todo lo que le ponemos para que no se nos caiga. Hay que tirarle lejos. Tú, el que tenga más fuerte, tú. Venga, tírales tu mano. Venga, yo lo tiro. Tira más fuerte. Es que pesa mucho. ¡Vamos, vamos! ¡No lo tiras muy lejos, eh! ¡Ese manito! ¡Ese manito! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡No lo has tirado muy lejos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos a por él! ¡Toma, tira piedras! Lo tenías que tirar más. ¡Toma! ¡Toma! ¡Y tres! ¡Ale! ¡No! ¡Cajo con la madre! ¡Uh! ¡Viva la última! ¡No! Lo voy a intentar yo. ¿Confiáis en mí? Sí. Yo creo que no voy a llegar ni al botijo. ¡Voy! Venga, vamos a animarla.